Es viernes y hoy se bebe con el cantante chileno de trap Gianluca, quien nos preparará su trago favorito, ruso blanco. Estos son los ingredientes. Bienvenidos todos a Segundime Sandwich Bar, a este nuevo capítulo de hoy se bebe Karina, con quien un joven, un loro. Gianluca. Gracias por venir Gianluca, porque hoy se bebe. ¿Tu trago favorito? ¿Cuál es? Vamos a tomar ruso blanco. Muchas gracias por la invitación. Ahora se ve bonito y hay que mezclarlo, ¿no? O sea, hay que revolverlo. Sí, este hay que revolverlo porque, o sea, la gracia de este es que yo nunca he podido hacerlo así, pero cuando lo voy a tomar a bares, la crema queda arriba, como que llega el copete y llega el licor de café abajo, con el vodka, y arriba la crema así como, como separado. Entonces, uno lo revuelve. Me pinca, pero caleta esa porque no. Ahí la piel. Vamos con todo, ¿no? Igual te ha quedado dulcecito, pero está rico. Pero espérate. Vamos a hacer un saludo, se la va a provocar todavía. Y me dio una cuestión. Salud, Gianluca, gracias por venir. Que siga yendo. Gracias por la invitación. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos a probar. Está bueno. Está bueno. Está aprobado, está aprobado. Está aprobado, está aprobado. La buena buena. Me va a tomar como cinco. Ya, Gianluca, pongámonos serios. ¿Cómo empezaste en la música? Porque antes estaba en la U y todo bien, pero como que en un momento sentí que tenía que empezar a cantar. Y fue poco. Como que ahí me salí. ¿Qué estáis estudiando? Artes visuales. En la Portales. ¿Te acena un poco? Sí, igual es un poco relacionado, pero no ha que ver con la música como música, sino que tiene que ver más como la expresión artística. Ahí conecta más. Pero también lo sentí así como que cuando estaba en la U aprendí a pintar, aprendí a hacer hartas cosas. Y como que nada me, nada lo sentía tan propio, como que todo lo estaba aprendiendo. Y al momento de que un amigo me dijo así como, ¿por qué no hacía una canción? Escribí la letra y dije así como, esto es. Como que tenía como expresarme como mucho más fácil y más directo que como en la pintura o en cualquier forma artística. Y también es mucho más transversal porque eso también me bloqueaba un poco del arte que era como muy elitista. Sentía como que la gente que sabe realmente de arte no es mucha. Oye, conocemos tu fit con Jebe y también con Rubio. Pero, ¿cómo partió todo con Javiera Mena? Nada, con la Javiera fue lo último que hicimos y ese igual es un tema mío. Y nada, estoy súper contento con eso porque en un momento pensé que como que no me iba a pescar o cualquier cosa. ¿Esto cercaste tú a ella? Cuando hicimos la fecha en Matucana 100, me acuerdo que hace poco, hace como un mes, el 8 de septiembre, le respondí una historia, me acuerdo, como al otro día y me dijo así como felicitaciones por tu sold out, porque se había vendido todo el show así y que éramos compañeros de booking porque trabajamos los dos con armónica. Entonces, ahí empezamos a hablar más, caché que igual que le gusta mi onda y le dije que me gustaría que estuviera en un tema sin siquiera mostrarle nada y me dijo al tiro que sí. Entonces, muy feliz. A ver, Gianluca, dime la verdad. ¿Qué opinas de las críticas al trap? La música es así igual, o sea, si es que el reggaetón cumple un rol como sensual, como para bailar o no sé qué, el trap hace un poco lo mismo y también es lo que la gente escucha, o sea, por más de que la cuestión sea ordinaria y digan que no sé qué y que no sé cuánto y la cuestión, nadie es tan moralista a la hora de bailar y estar como pasándolo tranqui. Igual siento que hay como cuestiones del lenguaje que se pueden usar, así como los gringos dicen pitch y como que a todos les da lo mismo, como que son cuestiones que yo creo que con el tiempo van a ir cambiando. Llegó la hora del juego. Conexiones locas, que es nuestro nuevo juego. Se le ocurrió a ella, vamos a dejarlo como que se le ocurrió a ella. O el nombre bueno que se le ocurrió. Paremos la risita, eso sí, porque quedó bien bueno el nombre. Todo el rato. Eso es lo importante. Conexiones locas. Es, si yo digo, por ejemplo, casa, la siguiente persona tiene que decir una palabra que empiece con sa, con la última sílaba. Y así una cadena. Voy a partir con... Yo insisto que debería tener algún tipo de temática, porque si no son palabras... Sí, igual podría tener una temática. Son conexiones locas. Son locas. ¿Cómo va a tener temáticas si son locas? Artistas nacionales, dijo la jefa. Es pesada. Pero ponle un poco más dificultad al juego, son millones de palabras en las que existen. Douglas. Astro. ¿Pero por qué Astro si Douglas no tiene que ver con Astro en la...? Pero artistas, dijo. Dijo artistas nacionales. Dijo artistas nacionales. Pero no vamos a hacer conexiones locas. ¿Por qué la pequeña? ¿Pero por qué si esa...? Pero si la jefa después dijo... ¿Qué vamos, cultura chuvística cambiamos el juego? No, es con la misma, pero con un tema. Ah, ¿verdad? Ah, me equivoqué yo. No, sí. Me equivoqué yo. Oh, que me costó. Me gusta que era bueno esa más encima. Dale, parte tú. Ya. ¿Seguimos con lo mismo? Estas son conexiones locas mejor. Como cualquier hueá. ¿Y a quién le gusta eso? A mí me gusta eso. Estamos perdiendo mucho ya. Con cualquier palabra. Con cualquier palabra. Cualquier palabra. Sí, para que hablemos un poquito más. Ya. Estamos... Ya, cualquier palabra. Cualquier palabra de... Zapallo. Puyo. Ah, me equivoqué. Oh, qué... No estoy entendiendo el juego. Oh, el juego bueno. Perdón, perdón. Naranjo esas para hacer una gazuela. Bueno, si usted quiere... Uy, qué anda rara la Karina, ¿ah? Ya, cambiemos el juego mejor. Yo nunca, nunca he ido a comprar a patas peladas al chiosco que está cerca de mi casa. ¿A patas peladas? A patas peladas. ¿Nunca he ido a patas peladas? ¿No te gusta andar a patas peladas? No. Ay, me encanta andar a patas peladas. ¿A patas peladas? Me encanta andar a patas peladas. Me encanta andar a patas peladas. Pero con pantufla leches. Sí. Pantufla pijama. En bolada de extasis. A patas peladas. Córtala con eso que el jefe se enoja. A patas peladas. De hongos, a patas peladas. A patas peladas por la playa, por los bosques. De hongos. Jefe, no lo he hecho nunca. Jamás. Pero me gustaría. Me imagino. Me imagino. Pero las patas peladas. Con patas peladas. Sí, es vacante. Yo nunca, nunca he tenido sexo en un auto. Uy, yo no. Porque uno es pobre. Yo no tengo auto. No tengo auto. Y el Uber no te deja hacer esa cosa. No. Yo le pregunté y me dijo, no, mi chico, no, no. Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no. Sí, ya, ya. Iba en bolas de extasis tu nuevo padre. De nuevo. Y a patas peladas me había sacado de zapatos y le llevaban la ventana. En el Uber. Sí, sí. No, no lo he hecho. La vida de los jóvenes. Andan chistositos. Al jefe le va a encantar. Mejor Gianluca. Cuéntanos qué se viene. Bueno. Bien. Pulsar. Fluvial. Y vienen videoclips de Lucifer, de Clonazepam, de Amor Platónico. Viene un video igual de Bart, que yo creo que es el que vamos a trabajar a fin de año. Y en eso estoy enfocado como en darle énfasis a los videoclips de G-Love. Y yo creo que la música nueva viene para el otro año. Ya. Te dedicas a la video. Claro. O sea, igual tenemos hartos temas trabajados, pero para el otro año. Cuando andamos borrachos, cuando no. Con paciencia. Con paciencia. Rompemos vasos y nos siguen queriendo. Sí. Que te siga yendo la raja. Y nosotros nos estamos viendo en un nuevo capítulo de hoy. Se debe, ¿no? Dos semanas más. Dos semanas más. Se bien. Vamos con todo. Gracias. ¿Quieres probar, Kepa? Antes de que me lo tome. Venga, veamos. Ahí es la parte más dulce. Lúcate, sí, ya está. Ya fue. Uy, qué bueno. Está bueno, ¿eh? Qué bueno. ¿Estás pasando el copete todavía? ¡Opa! ¡Epa! ¡Epa!